Miren lo que estoy tomando y comiendo aquí. Son mis remedios naturales preferidos para repoblar mi microbiota. Así como estos, tengo muchos más para mostrarles y enseñarles cómo usar. No importa la edad que tengas o si ya tienes enfermedades crónicas, este es uno de los videos sobre salud más importantes que podés ver, porque la mayoría de los problemas de salud que más nos envejecen y nos matan prematuramente comienzan o se aceleran cuando nuestra microbiota o el intestino están enfermos. Hoy descubrirás cómo cuidar y recuperar tu microbiota de manera natural y cómo esto afecta a tus órganos internos. Muchos no lo saben, pero la microbiota es un órgano invisible que vive en nosotros y funciona como un verdadero centro de control de nuestro organismo. Es tan importante y vital como tu corazón y tu cerebro. Fíjense como mínimo la mitad de las células que habitan en nuestro cuerpo no son humanas, sino que son los microorganismos de la microbiota o flora normal, como antes se la conocía. Este órgano está formado por bacterias, parásitos, hongos, incluyendo el hongo cándida, virus. La mayor parte están en nuestro intestino, pero también en la piel, los órganos genitales, nuestra boca. Y acá está la clave para que entiendas lo que te quiero contar. Estos microorganismos están conectados con nuestros órganos internos, afectando de manera directa su función, ya sea para bien o para mal, dependiendo de cómo la cuides. Ahora, ¿por qué debes comer pre y probióticos todos los días? Ya les voy a contar qué es esto, pero entiendan lo que una buena microbiota le hace a nuestro cuerpo. Estos microorganismos tienen enzimas digestivas muy especiales que nosotros no la tenemos, las cuales transforman las fibras que comemos en sustancias que nuestro colon, nuestro intestino en general utiliza como energía, así como otras sustancias que tienen propiedades antiinflamatorias y reparadoras de la pared intestinal. Y créanme que este mensaje es muy poderoso. Hay expertos que creen que la mayoría de las enfermedades crónicas comienzan aquí en una alteración de la pared intestinal. Además, la microbiota también tiene otro tipo de enzimas para terminar de digerir alimentos que nosotros no pudimos hacerlos. Algunas proteínas, azúcares, grasas. Por eso, algunos de los síntomas de disbiosis que es cuando se altera nuestra microbiota son hinchazón, muchos gases, dolor o calambres abdominales, diarrea. Y por si fuera poco, la microbiota tiene una función protectora. Es una de las primeras barreras de defensa que tenemos contra infecciones, neutralizan agrotóxicos, metales pesados, incluso nos protegen contra el cáncer. Por eso, cuando tomamos antibióticos para tratar alguna infección, antiácidos, remedios para los parásitos o cualquier cosa que dañe nuestra microbiota, se recomienda tomar probióticos para repoblarla, como enseguida te contaré. Ahora, ¿cuál es la relación entre la microbiota con problemas cardíacos, cerebrales, metabólicos o del sistema inmunológico? Fíjate las tres conexiones más importantes entre este órgano y el resto del cuerpo. Primero, conexión intestino-cerebro. 90% de la serotonina, una hormona clave en nuestro bienestar emocional, se produce en el intestino con ayuda de la microbiota. Desequilibrios en estos microorganismos están muy relacionados a la función del cerebro por la falta de producción de este, así como de otros mensajeros químicos. Hoy en día sabemos que esto lleva problemas de salud mental, ansiedad, depresión, mal manejo del estrés e incluso problemas de memoria y concentración. Por eso le dicen que la microbiota funciona como nuestro segundo cerebro. Número 2, conexión intestino-sistema inmunológico. 70% del sistema inmune se encuentra en el intestino y es la microbiota quien entrena nuestras células de defensa para que respondan de manera adecuada. Fíjense, una microbiota enferma está muy asociada a alergias, manchas inexplicadas en la piel, enfermedades autoinmunes, intolerancias tanto digestivas como en otras partes del cuerpo, artritis, asma, dolor crónico y hasta inflamación de bajo grado. Y número 3, conexión de la microbiota con el metabolismo, ya que acá también se producen sustancias que controlan la resistencia a la insulina, el apetito, los depósitos de grasa de nuestro organismo y la eficiencia de nuestro metabolismo en general. Pasemos ahora a cómo repoblar o restaurar la microbiota. Y acá les contaré prebióticos, probióticos, cuándo y cómo usar remedios naturales y vitaminas que debes tomar. Los prebióticos son sustancias que comemos, pero no digerimos como las fibras. Y los más efectivos se encuentran en vegetales y frutas como la alcachofa, la cebolla, el ajo, espárragos, las bananas cuando están menos maduras. También en hojas verdes oscuras como el apio, la espinaca. Pero atención, las plantas con cáscaras comestibles como la patata o papa, los boniatos o batata, como le decimos en mi país, al igual que la zanahoria o el kiwi y la manzana. Si el kiwi se come con cáscara, todos estos también contienen prebióticos muy importantes. Del mismo modo, los granos integrales como el arroz, los frijoles, el garbanzo. Por eso es tan importante no consumir arroz blanco procesado o la avena cuando es instantánea, muy procesada. Tienen que comerse integrales con toda la fibra. Todos estos alimentos son muy ricos en prebióticos llamados inulina, pectina, fructo oligosacáridos conocidos como fós. Les digo estos nombres porque también lo pueden encontrar en forma de suplementos o polvos, por ejemplo, inulina en polvo y lo pueden consumir todos los días, como ya te lo voy a contar. Pero lo mejor son siempre las fuentes naturales. Ahora, atención acá dos secretos de los prebióticos. Primero, deben consumirse lo más crudos posibles en el caso de las hojas verdes y las frutas, por ejemplo, y con cáscaras siempre y cuando éstas sean comestibles. Por otro lado, hay un prebiótico muy especial que se activa mejor cuando se lo cocina. Me refiero al almidón resistente y lo pueden preparar en su casa. Este es uno de los prebióticos más poderosos. El almidón resistente es un tipo de fibra que se forma al enfriar los tubérculos o los granos como el arroz, por ejemplo, después de cocinarlos. Fíjense, para prepararlo en tu casa pueden utilizar algún tubérculo con mucho almidón, como este boniato o batata, también la papa, la yuca o mandioca, como le decimos en mi país. Lo deben hervir u hornear hasta que queden blanditos y después de cocinarlos los deben enfriar rápidamente, ponerlo en el refrigerador o en una olla con agua fría. El enfriamiento rápido es crucial para que se forme el almidón resistente y después lo dejas enfriar más por 12 a 24 horas y listo. Tienes un almidón que resiste nuestra digestión y le llega el colon a las bacterias de nuestra microbiota. Con esta fibra, esas bacterias y los hongos van a producir diferentes sustancias para reparar la pared de nuestro intestino con propiedades antiinflamatorias. Este proceso de formación del almidón cuando se lo deja en frío se llama retrogradación del almidón y lo puedes consumir frío o a temperatura ambiente. Ahora, otro secreto. Puedes encontrar este mismo tipo de almidón en harinas integrales de banana verde o de yuca o en suplementos que contengan almidón resistente sin necesidad de cocción y enfriamiento. Ahora, ¿cuántas veces por semana hay que consumir prebióticos? La idea es todos los días tratar de variar, elegir alguna de las fuentes que les conté recién e incluirlas en su rutina todos los días. Y hay que recordar que como están consumiendo fibras, es importantísimo consumir suficiente agua. ¿Cuánta agua hay que tomar? Bueno, si tus heces están así, quiere decir que estás estrenido. Necesitas más agua hasta que queden blanditas, suaves y con esta forma que está acá y también hasta que el color de tu orina sea claro. Hablemos ahora de los probióticos y tengo varios para mostrarles. Hoy les dije que los prebióticos son las fibras de los alimentos. Ahora, los probióticos son microorganismos vivos benéficos para nuestro cuerpo, principalmente bacterias como lactobacillus, hongos, levaduras como saccharomyces, entre muchos otros. ¿Y cuáles son las mejores fuentes naturales? Tenemos acá yogur natural, por ejemplo, kefir, también chucrut, que es repollo fermentado, quesos fermentados como el cheddar. Tengan mucho cuidado solamente con los quesos porque tienen mucha cantidad de sodio. También la kombucha que tengo acá. Esto que está acá ya les voy a explicar mejor, pero es una kombucha que también tiene flor de jamaica o hibisco. Es muy saludable. El miso también es otro probiótico. Y lo bueno de estos productos es que se pueden mezclar con los prebióticos, por ejemplo, yogur natural o griego con un poco de kiwi, manzana con cáscara o le pueden poner un poco de harina de banana verde. También pueden agregar las mismas frutas al kefir en el desayuno. Pero les quiero hacer una alerta con respecto al yogur. Fíjense que les dije yogur natural como este que tengo acá. No se confundan con imitaciones del yogur que son procesados de la leche, mezclados con colorantes espesantes como la gelatina, almidón, llenos de azúcar y sin el proceso tradicional de fermentación del yogur, que es lo más importante para que sea un probiótico. Realmente debe decir en la etiqueta que contiene cultivos vivos o que diga contiene probióticos. A veces los productos mencionan incluso a la cepa de bacterias que contiene lactobacillus, bifidobacterium, entre otros. Pero bueno, hablemos un poco más del kefir y de la kombucha, así como de otros probióticos. Primero kefir. Esta es una bebida fermentada muy rica en microorganismos benéficos, bacterias, hongos. Se lo prepara a partir de la leche. Puede ser de vaca, oveja, cabra o también con agua que puede estar azucarada o contener frutas, rodajas de limón. Y a estos líquidos se le agrega lo más importante, que es una especie de masa madre que contienen los microorganismos que van a fermentar. Esto se llama nódulos de kefir y se lo deja allí fermentando por varios días. Muchas personas preparan kefir en casa, que por cierto es mucho mejor que el industrial. Ahora, ¿qué es mejor el kefir o el yogur natural? En términos de probióticos y salud intestinal, el kefir es superior porque contiene una mayor variedad y también cantidad de microorganismos. Esto permite repoblar la microbiota con una variedad más amplia de bacterias y hongos y es especialmente muy bueno para aquellos que sufren de intolerancia a la lactosa o problemas relacionados, ya que la mayor parte de la lactosa está fermentado en el kefir o si no, pueden consumir el que es hecho de agua. Su única desventaja es que el sabor puede ser un poco más ácido, lo cual molesta a algunas personas y en algunos lugares es un poco más caro que el yogur, a menos que sepan prepararlo en casa. De igual modo, ambos productos son excelentes y lo ideal sería poder consumir ambos de manera variada porque sus beneficios se complementan. Ahora miren este otro probiótico, vinagre orgánico con la madre. No es el vinagre común que es transparente. Este tiene este sedimento acá que es justamente la madre, los probióticos. Pueden ponerle una cucharada o 10 a 15 mililitros en cada uno de sus platos todos los días o tomarlo de mañana una cucharada diluido en un vaso de agua y lo toman con una pajita para que no les lastime el esmalte de los dientes o la mucosa de la boca. También la kombucha, si lo consiguen en su ciudad, es excelente. Esta es una bebida fermentada hecha a base de té, generalmente té verde, té negro. Puede contener extracto de algunas frutas. En este caso tiene extracto de flor de jamaica, hibisco y a este líquido se le agrega una colonia de bacterias, levaduras que lo van a fermentar, que se llama SCOBY y se deja fermentar por días, semanas hasta que esté listo. En ese periodo, las bacterias y levaduras consumen casi todo el azúcar, produciendo ácidos, sustancias benéficas y un pequeño porcentaje de alcohol, menos de 0,5 por ciento. Entonces hay que tener cuidado con la kombucha para no consumirla en exceso, sobre todo si tienes problemas de hígado. Ahora quiero hablarle de los suplementos de probióticos. ¿Cuándo y cómo deben tomarlos? Acá hay dos situaciones principales. Primero, cuando se toma antibióticos para tratar alguna infección y se quiere prevenir la diarrea por los antibióticos. Lo mismo se aplica cuando se toman desparasitantes y dos, cuando se usan antiácidos por tiempo prolongado, porque esto daña la microbiota. Con tiempo prolongado me refiero a más de dos semanas, pero a partir de la primera semana ya pueden haber alteraciones. En el caso de usar antibióticos, se recomienda tomar probióticos que contengan lactobacillus casei o lactobacillus acidophilus una vez por día. Se comienza el mismo día que iniciaron el tratamiento con antibióticos y se prolonga por tres a cuatro semanas después de terminar de usar esos remedios para así poder repoblar la microbiota de una manera más eficiente. Y también se aprovecha este periodo de tiempo para ajustar nuestra alimentación, evitar las porquerías que dañan nuestro intestino y la microbiota y consumir más pre y probióticos de manera natural. En el caso de usos de antiácidos por más de una a dos semanas o cuando se está tratando la infección, la gastritis por el licobacter pylori, también se recomienda tomar suplementos de probióticos por el tiempo que sea necesario. Lo ideal es no utilizar antiácidos por tiempo prolongado, pero si te lo recetaron, también es importante optimizar los alimentos y los hábitos que mejoran tu microbiota. Si los suplementos de probióticos son muy caros, se recomienda optimizar el consumo, por ejemplo, de kéfir, yogur natural, agregarle vinagre de manzana a tus comidas o también los otros remedios naturales que ya te voy a contar. Ahora no caigan en el error de creer que repoblar la microbiota se trata solamente de consumir pre y probióticos. Por eso les voy a mostrar ahora tres remedios naturales que no son ninguna de estas sustancias, pero que actúan de manera muy similar y también una vitamina que es vital para esto. El primero es esto que tengo acá propóleo. Las farmacéuticas de esta maravilla son las abejas. Lo producen a partir de las plantas, el polen y su saliva. De esto se obtiene una mezcla en forma de una resina que contiene más de 300 principios activos antioxidantes, antiinflamatorios, con efecto antibiótico y también un efecto similar al de los probióticos. Cuando el propóleo llega a nuestro intestino, no solamente reduce la inflamación en su pared, sino que mejora la salud de la microbiota, aumentando la cantidad de microorganismos que son benéficos y controlando aquellos que son patógenos. Incluso controla el crecimiento de la cándida para que no prolifere en exceso. Y por si fuera poco, tomarlo todos los días reduce el riesgo de cáncer de intestino. Existe propóleo verde, marrón, rojo. Todos son muy buenos, pero si encuentran en su ciudad el verde, es el más estudiado. ¿Cómo se lo toma? Les recomiendo como yo lo hago. Este viene al 15%, agregan 35 gotas a un vaso de agua y se lo toman todos los días de mañana, por ejemplo. Si consiguen en cápsulas, la dosis es de 250 miligramos por día. El segundo remedio natural es el aceite de oliva virgen extra. Sus componentes bioactivos, en especial los polifenoles y el omega 3, promueven el crecimiento de microorganismos benéficos en tu intestino, como lactobacillus, bifidobacterium. Y el tercer remedio natural es el té verde. Contiene polifenoles que no se absorben completamente en el intestino delgado y que llegan al colon, en donde pueden ser fermentados por la microbiota. De esa manera se producen sustancias que funcionan como prebióticos, es decir, estimulan el crecimiento de bacterias benéficas. Recuerden que la kombucha que estoy tomando se hace justamente con té verde y en este caso también extracto de hibisco o flor de jamaica. Ahora, ¿qué vitamina es buena para la microbiota? La vitamina D. Tener niveles adecuados en sangre es importantísimo para mejorar la disbiosis, que es el desequilibrio de nuestra microbiota. Además, esta vitamina fortalece la pared intestinal, reduciendo la inflamación. ¿Cómo se la toma? Dependiendo de tus niveles en sangre. Entonces lo ideal es que te la midas, pero es muy seguro consumir entre 1000 y 2000 unidades internacionales por día o 14000 unidades internacionales por semana, además de exponernos por lo menos 20 minutos al sol. En otro video te contamos las porquerías que destruyen tu microbiota. Evitar consumirlas es tan importante como todo lo que te conté hoy.